Buenas tardes a todos. Saludos a todos mis compañeros. Estoy muy feliz de poder estar compartiendo con ustedes este hangout y de brindar esta información tan valiosa a nuestra audiencia. Entonces, pues yo les quiero hablar sobre cómo es que se genera mi imagen de marca personal. Entonces, pues para poder empezar a hablar de esto, vamos a, pues como a sentarnos de que todos tenemos una imagen de marca personal desde que nacemos. Sí, pues o sea, no nos hemos dado cuenta de eso, pero realmente pues analizando y estudiando este tema, definitivamente nosotros tenemos ya una imagen personal desde que nosotros nacemos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a crecer, empezamos a relacionarnos con gente y ese entorno se hace una imagen de nosotros. Como decía Alex ahorita, él nombró la palabra, con nuestras acciones y como nosotros, con nuestra personalidad, hacemos lo que llamamos una reputación. Creamos una reputación mejor. Entonces, nosotros ya escuchamos entre, y yo sé que eso se les va a hacer familiar a ustedes cuando escuchamos, ah, es que aquel tiene buena reputación, es que aquel no tiene mala reputación. Porque, o sea, ya hemos ido creando una imagen a través de los años, a través de las personas que es nuestro entorno, ¿sí? Eso es como lo primero que tenemos que empezar, como a pensar. Y esto es importante porque, o sea, es importante reconocer esta circunstancia porque cuando tú estás creando una imagen personal en internet, entonces, cuando tú ya ves que tú ya vienes desde que naciste creando esa imagen, entonces es chévere porque tú ya dices, bueno, no partimos desde cero. Cuando empezamos a crear nuestra imagen, a llevarla a otro nivel, tú no empiezas desde cero. Pero en realidad, ¿cómo hemos generado esa imagen? En realidad se trata, pues, de un proceso que es fácil de entender, pero que a la vez es complicado por las mismas circunstancias como se generan esa, como generamos esa imagen. Por decir algo, bueno, el punto inicial de ese proceso, tienes que enfatizarte que eres tú. O sea, con tu identidad y con tu marca asociada, todos tenemos una identidad que es única, es original, solamente eres tú quien lo tiene. Y ya sea que sea una manera casual, o sea, casual es que tú no te des cuenta de que tú estás creando esa imagen personal, o ya sea de una manera programada, programada es que tú estás como nosotros, que nosotros estamos programados a crear nuestra imagen personal por internet, pero definitivamente lo que tú proyectas, tu identidad y tu marca a través de distintos canales, eso va a ser lo que tú vas a empezar a crear tu marca personal en internet. ¿Y cómo va a ser eso? Entonces, es a través, primero, de tu aspecto personal. Otro, a través de las personas con que tú te relacionas. Ahí todos esos son canales por los medios, por el medio en el cual tú estás creando tu marca personal. Otro es a través de tu comportamiento y de tus gestos. A través de lo que de ti se puede encontrar en internet. Si tú ya estás empezando a crear una marca personal y uno busca por internet sobre ti, esa también hace parte de cómo se genera tu imagen personal. Y a través de las palabras que pronuncias y los mensajes que tú emites. Aquí es algo muy importante, pues, que tengas en claro, y es que así nosotros queramos llegar a muchísima gente. Vamos a lograr llegar a mucha gente, pero eso no depende de ti. O sea, depende de las personas como que estén buscando el informe y de las personas que estén receptivas a escuchar lo que tú tienes para darles. O sea, esto no es un proceso como consciente. Ahí se maneja más que todo, son como emociones, como mecanismos emocionales. Entonces, sí, eso pues es algo también ahí que puedes tener en cuenta. En este proceso también influye cuáles son los mensajes que tú proyectas y a través de cuáles canales es que tú te estás dando a conocer. Entonces, o sea, todo ese conjunto de cosas que yo he nombrado es lo que va a hacer que tú crees tu marca personal o que generes una imagen personal de tu marca personal, perdón. Y ya pues como concluyendo, pues hay tres pasos muy importantes ahí, pues, porque primero, lo primero que nosotros hacemos es que nos mostramos, o sea, que la gente nos ve. Ese es el primer paso. El segundo paso es como que la gente nos escucha. O sea, somos oídos por las personas. Vamos a llegar, va a haber muchas personas que se van a identificar con nosotros, van a haber otras personas que no se van a interesar, pero ahí tú estás creando tu marca personal. Y finalmente, pues, vamos a ser comprendidos por unas personas, por otras no, porque cada mundo es diferente. Entonces, de esa manera es que tú generas tu marca personal, ¿sí? Entonces, yo no sé, Alex, o quien sigue aquí ya con el tema, pues, porque yo quería ya como terminar con esa introducción y... ¿Quién seguiría ahí? Hola, 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 muy buenos días a todos y a toda nuestra audiencia que sean bienvenidos y que Dios quiera que este Hangout lo encuentren de gran ayuda para dar sus primeros pasos a establecer lo que nosotros decimos, nuestra marca, nuestra propia identidad. Como decían nuestros compañeros que me antecedieron antes que yo, yo lo que les podría decir es que lo más importante de todos es que seamos nosotros mismos. Que se nos quite ese miedo a exponernos, porque eso es lo más importante. Si tú quieres que realmente la gente a ti te conozca por lo que tú eres, por lo que tú realmente haces, o por la manera o la forma en que tú le puedes ayudar a las personas, la única manera de hacerlo es que te expongas tal y cual como tú eres sin tratar de copiar a nadie. ¿Por qué esto es importante? Porque el mundo de la internet, el mundo de los negocios, el mundo en sí, se ha vuelto tan pequeñito que es un inmenso mar, un inmenso océano. Entonces tú tienes que tratar de identificarte, identificarte tú y ver de qué manera tú puedes transmitir tu mensaje con tu propia identidad. ¿Por qué la gente, tienes que pensar, analizar, por qué la gente te compraría a ti un producto? ¿Por qué la gente compraría uno de tus servicios? ¿O por qué la gente te tendría que seguir a ti? Es lo que tú primero tendrías que preguntarte, como persona, como ser humano, como gente de negocio. Tendrías que hacerte esa pregunta autorreflexiva. ¿Por qué la gente me va a comprar a mí? ¿Qué tengo yo para ofrecerte? Cuando tú logras identificar eso, se te va a ser más fácil conectar con la gente. ¿Por qué se te va a ser más fácil conectar con la gente? Porque la gente que llegue a dar contigo, o la gente que entre a tu sitio, va a poder conocer tu propia identidad. Lo más importante acá no es que sea un gurú. Lo más importante acá no es que la información que tú tengas sea la más valiosa. Lo más importante acá no es que lo sepas todo. Lo más importante acá es que encuentres la magia en que tu mensaje, cuando sea transmitido a las personas, le deje una buena impresión que haga sentir que la persona que se acerca a ti es valiosa, es importante, y le estás dando un valor que esa persona se merece. Cuando esa persona en tu sitio o en tu persona encuentra eso y esa experiencia es positiva a nivel de negocios, a nivel de personas, tú ya has hecho un gran trabajo. El mensaje es importante, pero es más importante la magia que tú puedes proyectar con las demás personas cuando transmite tu mensaje. Hay una palabra muy importante que la escuché uno de estos días, y esa se refiere a la experiencia. Y cuando hablamos de experiencia, hablamos de la experiencia que la persona se pueda llevar cuando se aleja de ti, que es lo que la va a hacer volver hacia ti. Esa experiencia que la persona se puede llevar cuando tú entablas una conversación o entablas un negocio, es lo que lo va a hacer regresar. Y es ahí cuando realmente tu mensaje ha sido de gran ayuda. No importa de qué hables, no importa de qué vayas a escribir, no importa el video que vayas a hacer, primero, dentro de tu corazón, dentro de tu ser. Mira qué tan importante o qué experiencia se va a llevar la persona cuando visite tu sitio o te visite a ti como persona. Y esa es la verdadera magia. Y eso nadie, nadie lo tiene. Solo tienes tú y lo tienes dentro de tu ser. Sé tú mismo y proyéctate con seguridad, que eso te va a dar grandes resultados. Wow. La verdad que me dejaste, me dejaste sin palabras, Mayrón. Me gustó mucho tu apreciación. Yo voy a hablar sobre lo que es la presencia profesional y el aspecto físico. Y la secuencia que llevas, la magia de mi ser. Bueno, esa palabra me gustó, me identifico con ella y yo pienso que es el primer punto, es primero ser yo, María Inglida Cardona, quién soy yo, identificarme como persona. Y a partir de ese punto, de esa magia que creo yo como ser, entonces es donde viene el aspecto físico. Porque si yo, digamos, tengo esa magia de ser, pues primero me tengo que organizar, levantarme, organizarme. Bueno, yo soy colombiana, mi nombre es María Inglida Cardona, no sé, me fui como por el otro lado. Lo que quiero es, a nosotros los colombianos, yo no sé las otras razas, pero a nosotros siempre nos cuidan mucho el aspecto físico. O sea, yo lo primero que tengo que hacer por la mañana es levantarme, bañarme, vestirme, peinarme y arreglarme. Yo no puedo salir a la puerta ni a la ventana siquiera. Mi pelo es crespo, pero no es que yo no me peine, ese es mi pelo. Pero lo que te quiero decir es que yo siempre estoy organizada. Desde que me levanto, mi aspecto físico es primordial. Es estar organizada, bañada, arreglada, peinada. No voy a la esquina sin arreglarme. Pero eso es, digamos, una cultura que a mí como colombiana criada me inculcaron. Si no sos colombiano o si naciste en otro lado, pues es importante que si no te lo enseñaron desde tu hogar, pues empezar a trabajar eso. Lo primero que tienes que hacer en la mañana es ponerte bello, pongámoslo de esta manera. ¿Para qué? Para trabajar esa magia de tu ser, como dice Bayron. ¿Cómo voy a hablarte yo aquí de pijama con el pelo embolatado todavía con la gaña de los ojos? O sea, de verdad me parece feo. Entonces, ese sería un primer punto que como trabajar, mi nombre, María Inelda Cardona, tengo que tenerlo muy presente. ¿Cuál es ese aspecto físico? Otro punto que también es muy importante es cuál es la apariencia que yo te quiero dar a vos. O sea, cuál es la apariencia o la percepción que tengo de mí mismo. Por eso Bayron, pues por eso esto tiene un orden y por eso Bayron primero hablaba de su ser. Primero es quién soy yo, qué quiero lograr y para dónde voy. A partir de ahí, entonces me puedo transmitir esa, digamos, esa presencia profesional. Yo soy experta en finanzas, yo no te puedo hablar sino de dinero. No te puedo hablar de otra cosa porque lo único que yo sé es eso, eso es lo que yo conozco y ese es mi mundo. Estoy aprendiendo con expertos a trabajar mi marca personal, que antes no la trabajaba. Pero mi marca personal es experta en finanzas. Yo no soy experta en hacer blogging ni manejar otras cosas. Entonces ahí también es muy importante pensar quién soy yo, qué es lo que a mí me mata, digámoslo a lo paisa, me fascina, me encanta, para podértelo transmitir. Porque se siente, es una energía, la magia de mi ser, ese Bayron me tocó mucho porque yo trabajo mucho con eso, con lo que es mi ser, lo que yo sé. Entonces, claro, al tener un conocimiento claro de lo que yo sé, te lo voy a poder transmitir. Y vos lo vas a sentir, vos vas a decir, Marimelda Cardona sabe de finanzas, Marimelda Cardona sabe de dinero, sabe cómo conseguir dinero. Y si no lo sé, me asocio con expertos, que es lo que yo estoy haciendo aquí. Asociarme con expertos sobre el tema que yo no sé. Ese es, digamos, una clave para que el negocio sea rentable, para yo hacer dinero. Tengo que asociarme con expertos solo para donde voy. También tengo que cuidar mucho, digamos, mi sitio. Yo soy experta en finanzas y tengo una, bueno, este es mi celular. La pregunta es, si yo te voy a dar un servicio a vos de gráficas, de inversiones, con esta herramienta es imposible porque la velocidad del internet es muy lento. Se me cae la señal. Imagínate yo dándote una clase, haciendo un tube coach y diciéndote que no tengo señal de internet. Que mi señal se cae. Entonces, es muy importante cuidar esos detalles de mi imagen. Cómo vos me ves. Si yo soy experta en inversiones, si tengo las herramientas adecuadas, tengo el internet y los telos, tengo varias pantallas, tengo una sola. O sea, cómo son mis herramientas personales para yo poderte ayudar a vos. Porque si no, pienso que es muy, muy, muy importante poder saber que tengo buenas herramientas y que vos contás con una persona que te va a asesorar, que te va a ayudar, pero que tiene herramientas. Entonces, es importante. Y el otro punto que es también básico es los códigos en la presentación. Nosotros los colombianos, vuelve y juega, yo vivo en Estados Unidos. Los colombianos, quiero contarles ayer, a mí me gustan mucho unas botas que tengo brillantes, azules, no, plateadas. Entonces, en Colombia se usa mucho criticar la apariencia. Y si vos te pones, pues, ¿qué cosa es mí con la mamá? La primera que dice, ¿para dónde va a vestir así? Yo estoy trabajando a nivel personal mucho con esa parte de la apariencia, en lo que es los códigos de la vestimenta. Bueno, si voy a ir a misa, yo sé que me puedo ir de mucho tiritas. O sea, tengo que tener, digamos, cierta ropa para ciertas cosas. Pero a veces también es importante identificarse a usted, vestirse como usted se sienta cómodo, no como le digan los demás y no como le diga la sociedad. Lo voy a decir por mis botas. Las botas a mí me quedan cómodas, no me siento, no me cansan, estoy cómoda. Lo que los demás piensen de mí no me interesa en ese punto. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy cómoda. Y yo no estoy tampoco perjudicando a los otros por mi imagen. Entonces es muy importante tener ese valor a nivel personal, ciertos códigos, pero que no traspase esa barrera. Si voy a ir a la iglesia, me voy vestida para ir. Si voy para la playa, no me puedo ir con esta chaqueta. Imagínate, yo en la playa con esta chaqueta, pues, mi charra no me pinta bien. Si voy a hacer este jangado, me pongo la chaqueta, pero cuando ya voy para el supermercado, me pongo una ropa cómoda, ¿sí me entiendes? O sea, tratar de, dependiendo del sitio, de las personas con quien vas a tratar, vos te vestís. Y eso es un código que la realidad es bien, bien, bien básico. Y otro punto muy importante para terminar y dejar hablar los otros es prepararme antes de hablar. Porque si yo no sé lo que estoy diciendo, creo que estoy mal. Y se nota y se percibe. Así es que el estudiar, el prepararse y acordarte que vos creces hasta donde crece tu nivel personal. Entonces, hay que manejar mucho, mucho lo que es el conocimiento para poder aportar. Bueno, con esto los dejo y muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias. Y a mí me toca continuar con este tema tan interesante que es la presencia profesional y el aspecto físico. Y la verdad es que dijiste cosas reales, ¿no? O sea, ahora sí que cada momento tiene su... Cada ocasión tiene su momento de cómo uno tanto debe comportarse como debe vestirse. O sea, cada cosa tiene su momento. Y pues cuando nosotros estamos en Internet, desarrollando nuestro negocio en Internet, pues obviamente también se aplica todo esto, ¿no? O sea, se aplica mucho la presencia profesional y el aspecto físico. Y precisamente hay, bueno, palabras más, palabras menos de una frase que dice, bueno, para que puedas dar una buena primera impresión, no tienes una segunda oportunidad, ¿no? O sea, y más en Internet, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor decimos, este... Tenemos, por ejemplo, nuestro blog, ¿no? Y nosotros hicimos nuestro blog, por ejemplo, que yo, en mi caso, que yo soy malísima en Photoshop, en este tipo de diseño gráfico, la verdad es que me declaro totalmente mala, pésima en hacer esto. Lo intenté hacer. Hice mis primeros pininos de mi blog. Yo hice mi encabezado, yo me aventé en el Photoshop ahí, este, recortando mi foto y los colores y todo. Y la verdad es que cuando ya lo vi, dije, no, está pésimo. Yo pensaba que era una obra de arte, ¿no? Yo decía, guau, me quedó bien bonito, ¿no? Yo decía, no, está, pero bien bonito. Se lo enseñé a otras personas. Y bueno, obviamente, pues ya me dijeron así como que, este... Pues buen intento, ¿no? Pero creo que podría quedarte mejor. Y sí, la verdad es que sí es cierto. Ya viendo otros blogs, dije, no, pues la foto, o sea, se veía como que el recorte medio feo. Y aparte, este, los colores como que no, no, pues no sé, no eran muy buenos, ¿no? Tal vez. Y yo dije, híjole, no, pues, y esto lo iban a ver las personas, ¿no? Que iban a estar visitando mi blog. Pues imagínate la impresión que iba yo a dar, ¿no? Iban a decir, bueno, pues si así está su blog, si así está su foto, ¿cómo será su trabajo, no? ¿Cómo será trabajar con ella? Entonces, bueno, definitivamente decidí mejor mandar a hacer mi gráfico. Y pues ya, ¿no? Dije, bueno, esto sí está mejor, ¿no? Esto sí da una mucho mejor imagen, ¿no? Entonces, este, el punto es que precisamente así como nosotros, este, reflejamos eso en, o sea, ese aspecto físico y esa presencia profesional offline, también debemos reflejarla en internet, ¿no? Porque, bueno, tal vez fuera de internet tengamos chance de, 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 como, digamos, como que de, pues, este, de volvernos a, 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 a ver bien, ¿no? En cierto sentido, pero en internet cuando una vez te ven mal, o sea, ahora sí que como dicen, no, la primera impresión jamás se olvida, pues te ven mal y dicen, uy, no, así es ella, ¿no? Así es ella, ¿no? Así es ella. Entonces, este, sí es bien, bien importante cuidar ese aspecto, ese aspecto de esa presencia profesional. Por eso el branding personal tiene mucho que ver con esto de, de esa presencia profesional y ese aspecto físico también, ¿no? Obviamente el internet, pues, demuestra mucho ser casual, ¿no? O sea, casual en el sentido de que, bueno, cuando estemos desarrollando un negocio en internet no es necesario que ponerte la corbata o el vestido de noche, ¿no? En el caso de las mujeres, o sí, el chongazo, ¿no? Digo, tampoco se trata de eso, ¿no? Pero, este, sí ser casual, pero como tú decías, ¿no? Bueno, tampoco el tubazo aquí, ¿no? Los tubos, ¿no? O este, o así tan, tan, de plano así mostrarte tan cual. Digo, yo sé que hay personas que tal vez lo pueden hacer y está bien, ¿no? Porque es como la comodidad de internet, ¿no? Digo, está bien ser casual y eso se demuestra en internet, ¿no? Pero siempre si una persona cuando te ve, de hecho también en internet y ve que, pues, cuidas tu aspecto físico, tal vez cuando estás en una cita, pues, eso también lo nota la persona, ¿no? Y dice, bueno, este, pues, esta persona sí se ve que se cuida, que, pues, su presencia, ¿no? En internet. Entonces, bueno, es como que te da más confianza de hacer negocio con esas personas, ¿no? Entonces, incluso, pues, siempre está el ese, digamos, como que el ejemplo, ¿no? De que si tú ves, por ejemplo, una persona, a lo mejor, un abogado, por ejemplo, ¿no? Que, que, este, que llega con su traje feo, que así como que todo sin planchar, todo arrugadito y, este, a lo mejor y llega, este, en un carro, pues, no muy bueno y te está explicando las cosas ahí en un papelito y todo, pues, dices, ¿qué onda con esto, no? Entonces, tú dices, no, pues, ves a otra persona que baja en su audio, que tiene su, su tablet y todo así más sofisticado, dices, bueno, pues, como que siempre te genera eso más confianza, ¿no? Digo, obviamente, este, es como les digo, ¿no? Esa, 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 esa primera impresión que la gente tiene de nosotros, ¿no? Entonces, por eso sí es bien, bien, bien importante cuidar esa presencia en internet, en internet es bien, bien, bien importante, ¿no? Y como todos han hablado sobre el branding, es bien importante cuidar nuestro branding personal, ¿no? O sea, realmente, este, cuidar ese, ese branding que nosotros estamos construyendo en internet y que la gente nos va a conocer por eso, ¿no? La gente nos va a identificar por eso y que mejor que, que desde un principio nos identifiquen por una persona profesional y que nos digan, bueno, ella, ella o él está haciendo un trabajo profesional y realmente eso también atrae a las personas, ¿no? Atrae el hecho de que tú, a ti te vean bien, que a ti te vean positivo, que a ti te vean una persona positiva, que te vean una persona, este, que cuida su aspecto físico, eso también atrae mucho a las personas, ¿no? Porque te ven como una persona de éxito. Si a ti te ven como una persona de éxito, pues vas a traer personas que quieran también ser exitosas. Entonces, es bien importante cuidar ese aspecto en internet, el branding personal, bien, bien importante, ¿no? Entonces, este, pues para la gente que nos está viendo y que está aprendiendo sobre este branding personal, yo sí les recomiendo muchísimo que, que sigan estos hangouts porque sí les vamos a hablar aspectos bien importantes porque yo todavía veo mucha gente que descuida esa parte, su branding, ¿ok? Empieza a promover otras cosas, otros negocios, empieza a promover no su marca en sí, ¿no? No a ellos mismos. Entonces, es bien, bien importante promoverse uno mismo y cuidar, cuidar esa imagen siempre, 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 ¿no? Esa presencia profesional y ese aspecto físico, ahorita incluso antes de que empezara el hangout estábamos hablando de que, bueno, una maquilladita y que los hombres también ahí se estaban dando su arregladita. Y la verdad es que está bien, ¿no? Porque es la presencia que estamos dando, ¿no? No se trata de que ya nos levantamos de la cámara y ahora estamos con los pelos parados y a ponerte a hablar enfrente de la cámara, ¿no? Sino siempre estar esa presencia, ¿no? Frente a las personas. Entonces, este, sí es bien importante cuidar esa parte porque, pues, es nuestro negocio, ¿no? Realmente es nuestro negocio. Así que, bueno, a mí me tocó hablar un poquito más acerca de este tema, presencia profesional y aspecto físico, bien, bien importante en internet. Entonces, no sé, no sé a quién siga con el... ¡Yo! ¡Yo! Sigo yo, Yadira. Ok, perfecto, Adalí más. ¡Ay! ¿Me escuchan bien y me ven bien? Bueno, saludos a todos, a toda esta audiencia maravillosa. Pues, soy Adalí más. Y, bueno, yo, ya aquí lo han dicho todos, pero yo le voy a añadir unos puntitos que son bien importantes a la hora de tú transmitir este, de tu mensaje a través de las palabras, ¿verdad? En internet. Algo que dijo Yadira, que a mí me encantó, y es que tú no tienes una segunda oportunidad en internet. O sea, puede que de manera presencial tú tenga una segunda oportunidad de tú inventar algo o, no sé, o verte mejor. Pero cuando se trata del internet, nada te garantiza que esa persona que pasó por tu blog y vio un blog que, bueno, que no le gustó, para no ponerlo así tan exagerado, nada te garantiza que esa persona vaya a volver a tu blog a ver si tú mejoraste esa imagen de tu blog. O sea, lo dudo. Y, bueno, yo te voy a estar dando algunos puntitos para llevar tu mensaje a través de tus palabras. Cuando estamos desarrollando nuestra marca personal en el internet, como cada uno de nosotros, ¿verdad? Y que le invitamos a ustedes también, a cada uno de ustedes que lo haga. Y las palabras son bien importantes. No sé si tú sabes que las palabras solamente tienen un 7% de influencia, de capacidad de influir en tu receptor. O le podemos decir en tu prospecto. Solamente el 7% influye en tus palabras escritas. Pero, ¿sabes que ese 7% es tan importante porque ese 7% te puede hacer brillar o te puede enterrar en el internet? Y por eso, el primer consejo es que tienes que cuidar tus palabras. Tienes que cuidar lo que tú escribes en el internet. Hay un dicho por acá en Puerto Rico, en mi país, que dice que las palabras se las lleva el viento. Pero en internet, lo que se escribe no se lo lleva el viento. Puede que tú escribas, por ejemplo, que tú escribas un mensaje y luego lo quieres editar, pero a lo mejor ya cuando tú tratas de ir a editar ese mensaje, ese escrito que ya tú hiciste en la web, ya ese mensaje fue replicado o fue pasado, compartido más adelante. Y aunque tú lo edites, te equivocaste, y aunque tú lo edites, que tú quieras enmendar, olvídate, ya el mensaje se fue. Por eso es bien importante que, por ahí dicen que pienses antes de hablar, yo te diría que pienses antes de hablar y sobre todo antes de escribir. Porque todo lo que tú escribes, eso te va a pasar a ti después, va a ser tu propio juez lo que tú escribas, porque eso se quedó. Así que eso es muy importante. Entonces, otro punto muy importante es, cuando tú estás desarrollando tu marca personal para llevar tu mensaje, es que tú tienes que escribir para una audiencia específica. Ahora, el mensaje debe ser muy claro. Nadie más que tú sabe al grupo de personas que tú te quieres dirigir y al grupo de personas que tú quieres atraer a través de esa marca personal que tú estás desarrollando en el internet o estás dando a conocer. Porque como mencionaste ya al principio de este hangout, cada cual nace con una identidad única y con una imagen. Lo que hacemos es cubrir esto a través del tiempo y proyectar, darle forma y proyectarlo de la mejor manera posible ante todas estas personas que queremos atraer. Y es muy importante que el mensaje sea claro. Porque si el mensaje no es claro, si la persona, si tu prospecto o tu suscriptor, el receptor, la persona que sea que esté recibiendo ese mensaje que tú estás tratando de llevar en el internet a través de tus escritos, si el mensaje no está claro, pues la responsabilidad es tuya, no es de la persona que lo está recibiendo. Y esto es un alma de doble filo también, porque si la persona no entiende con claridad lo que tú quieres transmitir, el mensaje que tú le quieres llevar, esa persona lo va a seguir, se va a ir hacia otro blog, puede ser que vea en las redes sociales un artículo, un resumen, tuyo de un artículo, pero ese resumen está tan complicado, la frase que utilizaste no es tan adecuada para tu audiencia, pues esa persona se va y ahí perdiste un seguidor, un suscriptor o un prospecto. Por eso es bien importante que el mensaje sea claro. Y cuando se habla de esto también de llevar el mensaje claro a la audiencia, aquí también entran los medios que tú vas a utilizar para llevar ese mensaje. Porque de acuerdo a la persona que tú quieres atraer, es el tipo de lenguaje que tú vas a utilizar, pero también es muy importante el medio que tú vas a utilizar para llevar el mensaje. Por ejemplo, en las redes sociales, vamos a comparar Facebook, Twitter y LinkedIn. LinkedIn es una red social para profesionales. Twitter es otro tipo de red social donde los mensajes son micro, son cortitos, que tienen una cantidad de letras de caracteres específicos, que tú tienes que ser bien conciso con lo que tú escribes allí. Y Facebook es diferente a las dos. En Facebook puede encontrar diferentes tipos de audiencia. Pero en sentido general, la mayoría de las personas que van a Facebook no es tanto como que a leer artículos, sino a mirar imágenes, a ver fotos. Que aquí en Facebook, entonces, el mensaje te aconsejo, ¿verdad? Que lo lleve a través de imágenes con un breve resumen escrito de lo que quiere transmitir. Entonces, ¿por qué es bien importante el medio que utilizas? Porque de acuerdo al medio y a lo que estás utilizando, es la persona que vas a atraer. Si te pones en LinkedIn, por ejemplo, a subir muchas imágenes, pues no va a tener una gran audiencia, porque allí las personaba a algo específico, personas profesionales, en la mayoría de los casos, personas que están buscando colegas, partnership para hacer negocio, o que están buscando empleo. Por eso es bien importante que definas el mensaje que vas a llevar y a través de qué medio lo vas a llevar, para atraer a la audiencia que tú deseas, con la audiencia que tú deseas trabajar. Otra cosa bien importante cuando escribimos. Cuando se escribe, hay que cuidar mucho la ortografía, porque estamos hablando de marca personal. Recuerda que estamos hablando de la imagen, ¿verdad? De la importancia de crear una imagen de marca personal. Una imagen de marca personal es lo que la persona se va a dibujar en su mente acerca de ti. Y la persona va a crear todo ese diseño en su mente a través de lo que tú escribiste, de lo que tú dijiste, de cómo tú te proyectaste, de cómo tú te relacionas en tu blog, en las redes sociales y en el internet. Entonces, tiene que cuidar la ortografía, porque si la persona ve que tú escribiste un mensaje, puedes que tenga muy buena intención, pero si está lleno de horrores, de faltas de ortográfica, así mismo la persona va a pensar de ti. Van a decir, pero mira a esta persona que supuestamente creando marca personal, hablando del branding, mira el tipo de ortografía que tiene, escribe con mucha falta de ortografía. No van a pensar que tú eres un profesional de altura, van a pensar que tú eres un mediocre, o que tú no sabes lo que estás haciendo. Y te apuesto que muchas personas toman decisiones basadas en estos parámetros. Pero si escribiste un mensaje con tantas faltas de ortografía, y la persona que lo está leyendo sabe cómo escribir bien sin ortografía, olvídate que te va a sepultar, te va a poner una F. Así que hay que cuidar mucho la ortografía. Si tienes problemas de ortografía, pues mira, te recomiendo que te compres un cursito o un librito de esos de corrección de ortografía, o use el mismo que Try Word, y póngate tu parte, pero tienes que corregir la ortografía, porque eso es bien importante. Y aquí dentro de lo que es la ortografía también, cae lo que es escribir en mayúscula, al principio de cada este mensaje que tú vayas a escribir, párrafo, pero no escriba el texto completo en letra mayúscula. Porque al escribir un texto completo en letra mayúscula, estás tú creando una imagen en tu prospecto de que tú eres una persona gritona, que te gusta escandalizar, que estás regañando, y eso no es una buena imagen. Esa no es la imagen que creemos que nuestro prospecto cree de nosotros. Creemos que se cree una bonita imagen y que así no vean cómo somos, ¿verdad? Así que no escribas en letra mayúscula todo el mensaje. Muy importante, siempre revisa tus mensajes antes de darle Enter, antes de darle Send, revísalo, que no tenga falta de ortografía, que hayas utilizado la mayúscula al principio del párrafo, porque eso va a decir mucho de ti como profesional, y va a influenciar mucho a la hora de una persona tomar una decisión de unirse a trabajar contigo en el Internet. Y bueno, y por último, lo último que te quiero compartir es que evites estar hablando de temas controversiales en las redes sociales o en tu blog, porque eso no es lo que tú quieres transmitir. Por ejemplo, temas así controversiales, me refiero a política, religión, o sea, no tengo por qué ofender a nadie, puede ser que una persona sea de otro partido político y yo no, o de una religión que no es a la que yo estoy afiliada, pues mira, mejor nos mantenemos armagen de esos temas. Ahora, a menos que tú seas un político y estés creando una imagen, desarrollando una imagen en el Internet, en tu posición de político, pues ya esos son otros asuntos. Pero si estamos en el nicho que estamos dentro de negocios online, de marketing online, como lo que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros acá que estamos afiliados al Dream Team, donde estamos aprendiendo conceptos, habilidades y destrezas que nos están ayudando a posicionarnos bien en el Internet y a desarrollar una marca personal para atraer personas que quieran desarrollar negocios en el Internet. Así que, y por último, para pasar a mi compañero Pedro, no te vayas sin registrarte al canal de videos, al blog donde estés mirando la transmisión, porque recuérdate que faltan todavía una serie de hangouts, y todavía faltan dos hangouts más, con temas, esto apenas es el comienzo, estamos calentando con temas muchísimo más interesantes, acerca de la marca personal. Así que ahora te paso con mi colega Pedro Álvarez. Hola, buenas tardes a toda la audiencia, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien escuchando todos estos mensajes. Y bueno, aquí estaba yo con la libreta tomando notas de algunos de los conceptos que dieron mis compañeros, que siempre van a reflejar un tema que tocó con Byron, también la amiga Luz, Marimela, realmente todos muy buenos, incluso Yadira, ¿no? Y bueno, yo quería tocar un tema bien simpático a la hora de crear tu marca personal. Quiero que recuerdes un mensaje bien simpático, bien sencillo, y que no se trata de ti, se trata de ello. Se trata de tu audiencia, se trata de los fans, de las personas que te van a seguir, de las personas que te están escuchando. Y definitivamente la información que tú vas a colocar en tu blog a la hora de comenzar a bloguear, la información tiene que ser de valor para tu nicho. Si la información no es de valor, realmente pues va a ser muy difícil que tú logres crear una marca personal sólida en la web, que tú te logres posicionar como lo que estás buscando. Entonces, tienes que investigar, ¿verdad? Tienes que hacer tu trabajo de averiguar sobre qué temas está leyendo tu nicho. O sea, la gente que tú estás buscando ayudar en este caso. ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Cuáles son las dificultades que están teniendo? ¿Qué cosas quieren ellos que mejoren en su carrera o en su... No sé cuál sea el nicho en el que tú estés en este momento hablando. Yo me encuentro en el nicho de hacer dinero y el nicho de networking. O sea, de cómo tú desarrollas redes, de cómo tú crear grupos y lograr libertad financiera a través de precisamente crear equipos de trabajo. Entonces, eso implica que tú también inviertas dinero y entrenamiento sobre el nicho. ¿Sí? Significa que tú quieras habilidades, que aprendas y enseñes. Tienes que aportar información de valor a la hora de escribir algo. Otra sugerencia que te voy a dar es que... ...sobre lo positivo. A nadie le gusta la gente negativa. ¿Sí? O sea, tú no puedes estar transmitiendo una imagen por un lado. Vamos a suponer en tu blog. Tú no puedes estar transmitiendo una imagen por tu blog y por tu fanpage y tu perfil personal. Esté dando otro totalmente incongruente. Déjame ponerte un ejemplo. Yo estoy en un país que está exacerbadamente polarizado políticamente. Y definitivamente es un tema que nos habla a todos los venezolanos. Pero yo procuro, realmente es muy raro, ¿no? Ver que yo publique algo de política en mi perfil personal. Porque yo estoy en un... ...el branding es precisamente el emprendimiento. Y si algo de lo cual yo estoy claro es que tus resultados económicos no dependen de ningún gobierno político. Es decir, Estados Unidos vive una crisis, no sé, desde hace treinta y algo de meses. Ya ni me acuerdo realmente. Yo creo que ya son más de cinco años o cuatro años supuestamente en crisis y otra excepción. Y yo conozco gente que vivía en los Estados Unidos que durante ese mismo tiempo, mientras que son casi quebrados, he conocido gente que quedaron sin casa y sin carro. Y que gracias a esa experiencia aprendieron y ahorita están generando ingresos de un millón de dólares cada cuatro meses. Entonces es irrelevante. ¿Sí me explico? Entonces a la hora de crear marca personal, procura mantener tu mensaje en lo positivo. Esto tiene mucho que ver también con lo que decía mi amigada en cuanto a ser controversial. Tú tienes que evaluar el peso de que tú vayas a escribir. Si vale la pena. Si te va a ganar más audiencia. O si tú vas a crear repudio en cierta área de tu audiencia y si vale la pena. Por cierto. Porque puede ser que vayas a escribir sobre algún tema controversial y va a despertar emociones. Y lo que hay es que evaluar el resultado final antes de publicar. No es decir, ¿valdrá la pena esto? ¿Valdrá la pena si la gente se siente de tal forma? Y ver si eso es lo que tú quieras. Definitivamente. Y ya como último aporte, aparte de tener contenido de valor y contenido positivo. Si tú vas a crear una marca personal, más diferente tú tienes que tener presencia prácticamente diaria. Es decir, para aquellos que están blogueando, todos los que están viendo obviamente esta transmisión es porque están pensando en aprender más de blogging, en aprender más cómo a través del blogging te posicionas en tu nicho, independientemente si es finanza, independientemente si es, no sé, repostería, lo que sea, que tú quieras agarrar como nicho, es importante que tú tengas presencia de forma constante. O sea, no puedes poner un post ahorita en noviembre y voy a aparecer en enero y pensar que con eso tú vas a crear una marca personal sólida. Tienes que tener presencia constante. Los expertos hablan de al menos tres o cuatro posts por semana, es mi sugerencia. Al menos tres o cuatro. Si estás muy nuevo y realmente que el experto en tu marca personal le fuma más acelerada, pues métele al acelerador y bloguea diario. Hay otros expertos que hablan de bloguear al menos cuatro veces al mes, pero el contenido tiene que ser de mucho valor. Escúchame, de mucho valor para tu nicho. Y pues nada, como diría una amiga mía, ya has escuchado la primera serie de consejos. Y como diría una amiga mía que se nos va a unir pronto también a esto, tírate sin miedo. Es decir, tú tienes que agarrar todo lo que tú tienes y más allá de lo que sea que tú pienses que esto es, que esto no es complicado. Yo apenas llegué al quinto año de secundaria. Aquí yo estoy con gente ilustrada como Yadira, Marimera, que maneja diez computadoras a la vez y yo no sé ni cómo manejar una. Y lo que te puedo decir es que si yo puedo, todos los que estamos aquí pueden, tú también puedes. ¿Ok? Bueno, felicidades, un abrazo a la distancia, no es que quiera aportar más el moderador de hoy. ¡Aplausos, Blitz! ¡Wow! ¡Qué tremendo hangout! Sí, estuvo buenísimo. Yo estaba bien, bien atenta. Porque estamos aprendiendo un montón. Y de verdad que todas las intervenciones de nuestros panelistas fue increíble. Aprendimos montones. Y no se olviden que este es solamente el comienzo. Como decía, estamos hasta ahora calentando motores. Estamos empezando con esta serie de hangouts que van toda la semana. El próximo es el miércoles. No se olviden. Y no se les olvide, por favor, registrarse en donde están mirando este hangout ahorita, este video ahorita. Si es en algún blog o en algún canal de video, no se olviden registrarse para que no se pierdan nada, nada de esta información. No sé si hacemos una ronda para que cada uno de esa información nos lo puedan encontrar, me parece. Luz, me gustaría añadir algo. Dime, dime. Al final, bueno, sí, recordarle a la audiencia que se registren. Pero también dale el crédito, ¿verdad? Que esta serie de hangouts están basadas en el reporte de Miriam Rius, una persona que es experta en desarrollando imágenes de marca personal. Sí, tiene razón. Exacto. Estamos basándonos en el reporte de ella y de verdad que tenemos que darle el crédito. Sí, muchas gracias porque nos dio gran información para hacer esta serie de hangouts que nos van a servir a todos. Sobre todo a ti si estás empezando o si quieres empezar un negocio en internet, te sirve muchísimo. Entonces vamos a hacer una serie, una ronda para que cada uno nos dé la información de dónde nos puede encontrar. Por si alguna persona quiere comunicarse con nosotros directamente. Entonces empecemos contigo, Ada. Ay, pues yo feliz. Y muchísimas gracias, ¿verdad? Este panel estuvo, me encantó, brutal, como decimos acá. Me encantó de verdad este hangout espectacular, mucho contenido. Yo aprendí, no siempre aprende y refresca la memoria. Y nada, me pueden conseguir en Facebook por Adalimas y también en mi blog en adalimas.com, ¿verdad? Aquí les espero y mira, vengan para acá, comenzamos a desarrollar su branding, trabajamos con ustedes. Así que muchísimas gracias y les esperamos el miércoles, ¿verdad? El próximo. Gracias. Alexi. Hola, Karen. Bueno, pues sí, también nada más para despedirme, invitarlos a que me contacten. Me pueden encontrar en Google, en Twitter y en Facebook como Alexis Armendariz. También está mi blog, este pandorsistema.com. Que yo sé que pues están todos con las ganas de desarrollar su negocio, su marca personal. Y me gusta mucho recordarles que pues si las cosas se ven un poquito feas, así como que en el mundo, pues ya saben, de nada sirve renegarle al sistema si no haces nada para escapar de él. Así que órale a movernos, a construir nuestro mundo, nuestra realidad, que nos beneficie a nosotros. ¡Vaigón! Bueno, bueno, solo me queda despedirme y agradecerles a cada uno de nuestros panelistas por sus grandes intervenciones. Cada día uno aprende más, 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 más. Yo creo que tanto en la vida como en los negocios uno nunca termina de aprender. Una cosa que aprendí desde el inicio fue de que el día que tú lo creas, que ya lo aprendiste todo, o ese día empezaste a morir, o ese día definitivamente ya moriste en los negocios. Así es que aprende con nosotros, estamos en toda la disposición de ayudarte, me puedes conseguir como Bayron Serrano. Y no más, solo decirte de que el mundo no se te cierra. Las puertas cada vez se abren para quien busca las oportunidades. Y tú no cuentas la historia. Mejor sé parte de la historia y únete a esta gran familia. Únete a este gran equipo de trabajo, donde cada uno de nosotros pondrá un poquito de su conocimiento. Llenará un poquito con un granito de arena para que esta comunidad, esta curva de aprendizaje, cada vez sea menor para cada uno de nosotros. que estamos dentro, como tú que estás allá afuera. Así es que te invito a que seas parte de esta comunidad. Y nada, echa para adelante. BayronSerrano.com Se despide. Arlena, ¿tú qué nos tienes que decir? Ya, por favor, para sacar. ¿Tienes yo? Como iba a ser el orden, como que... Bueno, que de verdad ha sido un... Me siento muy contenta porque de todos, de todos, mejor dicho, leerán escuchándolos y de todos definitivamente se aprenden. Imagínense ustedes que nos están escuchando. Si eso decimos nosotros, que cada día estamos aprendiendo de estas, de nosotros mismos. Imagínate tú cuánto vas a aprender si te unes a nosotros. Así que la invitación es a que, pues, nos contactes. Y nosotros te podemos ayudar a que tú tengas esa marca personal y a que tengas éxito en tu negocio en internet. A pasarte todo este conocimiento que ya tenemos. A mí me puedes encontrar en Facebook como Lina García. Y ahí debajo vas a poder ver mi... ¿No? También. Y te espero el miércoles. Sin falta. ¡Bravo! Bueno, entonces para María Inelda. María Inelda, ya un mensaje final para nuestros clientes que están viendo ahorita. Ok. Bueno, a mí me pueden encontrar en María Inelda Cardona. Estoy en Facebook. Tengo el honor de estar en Google en primeras páginas. De... ¡Uuuuuh! Eh... ¡Exacto! Yo quiero compartir algo, lo que hace que estoy trabajando en mi marca personal. Yo llevo dos años en el internet, pero solamente hace tres meses estoy trabajando en mi marca personal como profesional y como experta en finanzas. Y doy cursos sobre cómo invertir en la bolsa de valores. Entonces, con todo lo que he aprendido aquí en la academia, élite, todos los conceptos de estos expertos en lo que es marca personal, ya llegué a mis mil... Tengo mil 028 suscriptores como fans en mi fanface. Entonces, quería compartir con ustedes eso porque esa era una meta medible, clarificable. Bueno, yo lo logré prácticamente hace dos meses empecé y fue todo un proceso porque hay que... tiene pasos. O sea, no es que vos llegás y que esto queda montado ya. Pero he seguido los consejos de todos ustedes que son expertos. Cada... para mí esto es una clase... fui a un máster universitario sobre marca personal en mi criterio. Bueno, estoy muy agradecida con ustedes porque dan lo mejor. Veo que Ada da lo mejor, cada uno, Elina, todos dan lo mejor. Y los invito a que sean parte de nuestra academia. Yo soy experta en finanzas, pero estoy aprendiendo cómo llegar a más público. Ya les estoy diciendo, en mi página tengo mil 028 suscriptores. En mi página de suscriptores tengo 458 y lo he logrado en estos tres meses. Así es que te invito a que formes parte de este grupo exitoso que son expertos y la realidad vale la pena y te llevan de la mano en cómo hacer las cosas. Muchas gracias. Bravo. Seguimos con Pedro, Pedro. ¿Puedo estar el final para las personas que nos están escuchando? ¿Pedro? Parece que Pedro se fue. Aló, es conmigo. Ah, ok. Nice, nice. Sí, nos parece que se escuchaba robot. No, bueno, a mí me pueden conseguir, me buscan en Google, pueden acceder a mi fanpage, Pedro Jesús Álvarez, buscan así en Facebook. Y la dirección de mi blog por ahora es www.wasanga.com.diagonal, Pedro Álvarez. Entonces, allí puedes seguir recibiendo información y nos mantenemos en contacto por allí. Saludos, muchachos. Gracias, Pérez. Y ahora, ya por último, Yadira. Claro que sí, muchas gracias, Luz, muchas gracias a todos por la invitación a este Hangout, que la verdad es que siempre, siempre uno aprende muchísimo. Y, bueno, simplemente decirles a las personas que nos están viendo que, bueno, que quieran desarrollar su marca personal, pues nosotros los podemos ayudar. Nosotros ya llevamos un poquito más en esto, así que les podemos ayudar muchísimo. Pueden estar en contacto con cualquiera de nosotros y con mucho gusto, ¿no? Les vamos a ayudar. Además de que, bueno, siguen otros dos Hangouts, pues hablando más de esta información, que, bueno, yo sé que les va a hacer mucha utilidad. Y, pues, simplemente, ¿no? Toma acción, haz que las cosas sucedan. Creo que eso es lo más importante. Y, bueno, o sea, nadie más va a hacer las cosas por ti, ¿no? Realmente el éxito depende de ti. Y el éxito y crear tu marca, pues, depende, obviamente, nada más de ti, ¿no? Y es bien, bien importante que lo hagas de manera profesional, ¿no? Así que, pues, bueno, a mí me pueden encontrar en yadiramonroy.com, también en Google, en Yadira Monroy, en Facebook, Yadira Monroy. Es decir, ahí ponen Yadira Monroy y ahí me van a encontrar. Así que, pues, muchas gracias. Y, pues, nos vemos en los siguientes Hangouts y un abrazo muy fuerte a todos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo se aplican los? ¡Bien! Bueno, y a mí me pueden encontrar en losestralium.com. Estoy muy, muy contenta. Hoy, de verdad, que aprendimos muchísimo. Todos aprendimos un poquito más de cómo generar nuestra marca personal, de cómo proyectarnos. Y eso es bien importante cuando estamos trabajando, sobre todo en la internet. Es un gusto para mí estar presentando este Hangout. Y despido, por favor, que no se vayan a perder los otros dos, porque así como ese es solo el comienzo, hay dos Hangouts más que vienen el miércoles y el próximo viernes a la misma hora, por el mismo canal, como dicen en la tele. Y, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. No me resta nada más que despedirme y darles las gracias por haber estado con nosotros. ¡Hasta luego! ¡Hasta una próxima! ¡Hasta luego! ¡Ay! ¡Vamos el miércoles! ¡Bye! ¡Nos vemos! ¡Suerte! ¡Bye! ¿Dónde lo pago? Eso aquí tiramos fotos que da miedo.